Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Pues bien, con este maravilloso y entretenido film de los teleñecos, que es como se conoce en España a los Muppet, vamos a concluir nuestro sincero homenaje a la eterna obra de Robert Louis Stevenson. Y es que si hay una versión más gamberra, divertida y acertada, es este largometraje de las criaturas creadas por Jim Henson, creador de los personajes más míticos de la infancia de los que nacimos en los años 70. Un titirítero que elevó su arte a cotas jamás pensadas, y al que sus creaciones recrearon esta adaptación de la Isla del Tesoro, acertada como pocas, pero que lamentablemente Jim no pudo disfrutarla y es que la Isla del Tesoro de 1996, es la reseña y consejo de cine de hoy. Veréis, esta historia se remonta mucho tiempo antes del estreno de este film, y es que en 1989, Jim Henson y Michael Eisner, presidente por aquellos entonces de la Walt Disney Studios, firmaron un contrato de fusión de los Muppet con ellos durante 15 años. El caso es que cuando debía de formalizarse la fusión, Henson en 1990 moriría de una extraña neumonía, quedando en el aire el contrato. Su hijo Brian entonces tomó las riendas de Jim Henson Company, y aunque no fusionó la empresa con la Disney, sí que firmó un contrato de colaboración. En ella se comprometían a realizar un largometraje de corte navideño que tendría como coproductora y distribuidora a la Walt Disney Studios, creando así los teleñecos en cuento de Navidad, o los Muppet en cuento de Navidad. El resultado fue bastante rentable, ya que con un presupuesto de alrededor de 12 millones de dólares, consiguieron casi triplicarlo en la taquilla solo de la zona norteamericana, con lo que habría que sumar el resto de la taquilla mundial así como el vídeo doméstico. Ese éxito comercial llevó a la productora del ratón a pedir una segunda entrega de los Muppet en otra historia clásica, por lo que Brian Henson llegó con dos propuestas. Una de ellas era sobre el rey Arturo y la segunda sobre la novela de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, con lo que al final se decantaron por esta joya del cine de piratas. Y ahora, para poder entrar en harina, ¿qué os parece si primero os cuento un poco de qué va la película? Ya sabéis que sin ningún spoiler de ningún tipo, porque en este aspecto estar tranquilos porque es un principio del canal que jamás nos saltamos. Veréis, Billy Bones se hospeda en una taberna donde trabaja el huérfano Jim Honkins. Allí el viejo marinero Bones cuenta la historia del Capitán Flint, un temido pirata que enterró un tesoro en una isla desconocida. Al parecer, el tesoro se encuentra intacto, ya que Flint era el único en saber su paradero. Y este, al regresar, murió sin que se lo contara absolutamente a nadie. Bueno, o mejor dicho, a casi nadie, ya que se cree que uno de los miembros de la tripulación de Flint tiene un mapa con la localización exacta de dicho tesoro. El caso es que una noche extraña, un personaje, un marinero ciego, en busca de Billy Bones, aparece. Y tras él, todo el resto de la tripulación de Flint, con lo que éste, en un momento desesperado, le entrega a Jim Hawkins el mapa del tesoro de Flint. Jim, con la ayuda de Gonzo y la rata Ritzo, parten a buscar a un armador que les lleve a dicha isla para encontrar el tesoro. Como el naviero no está, le recibe su hijo, el señor Trilauni, que no es otro que el oso fozzi. Este encantado flota el galeón la hispaniola, capitaneado por Abraham Smollett, que no es otro que la rana Gustavo, también conocida como Kermit. Junto a ellos, un simpático cocinero cojo llamado Lon John Silver, que se va a convertir de inmediato en el mejor amigo de Jim. Y ya no te voy a contar nada más para que disfrutéis de esta película que realmente es divertida como pocas. Veréis, la película es una adaptación muy libre de la novela. Que aunque está en su esencia, hay que decir que la película adapta la narrativa para que los Muppet hagan de las suyas. Y esto que puede parecer un poco forzado, pues no lo es en absoluto. En cambio, de lo que puede parecer, coge un dinamismo propio de una gran película. Uno de los aciertos es el no parodiar la obra original, sino hacer un trabajo de reescritura donde poder meter a los locos muñecos dentro de la trama. Y no forzar esta para que luzca mejor. De ellos se encargaron los tres guionistas Jules, Thatcher y Hart, en un trabajo realmente memorable de adaptación. Otro de sus puntos fuertes fue adaptar las canciones de los teleñecos a una sintonía seria de piratas. Y es que no en vano se le encargó a Hans Zimmer que realizará una sintonía realmente memorable. Llena de épica y de potencia que contrasta con las voces y actuaciones de los títeres. Siendo esta una joya atemporal. En un principio, el protagonismo del relato lo iban a llevar Gonzo y la rata Rizzo. Siendo uno Jim y el otro Hopkins. Pero se dieron cuenta que no funcionaría sin un niño real que interpretara a Jim. Así que volvieron a la novela y buscaron un actor joven capaz de interpretar y cantar los temas de la película. Contratando así a un jovencísimo Kevin Bishop. Que por cierto, en pleno rodaje le pilló la pubertad cambiándole la voz. Con lo que tuvieron que usar grabaciones previas de las canciones tan míticas como Some Thing Better. Por otro lado, para el pirata John Long Silver, contactaron con un actor que era un auténtico enamorado de los Muppets como era Tim Curry. Sí, el mismísimo actor que fue el protagonista de la mítica Rocky Horror Picture Show. Y que aquí realiza un papel memorable como Silver. Su actuación fue tan sobresaliente que Jim Herson Shop realizó un Muppet de su personaje para él y se lo regalaron. Y ahora me van a permitir un segundo que le recuerde que si os gusta nuestro contenido, nuestros consejos de cine y reseñas, que mejor que suscribirte. Es la mejor manera de no perderte ninguna de nuestras reseñas, que como poco son dos a la semana. Donde hablamos de cine de calidad, sea este del género que sea y del año que sea, con unas reseñas pensadas para vosotros. Donde no os destripamos nunca la trama para que podáis disfrutar como se debe descubriéndolas por vosotros mismos. Y por último, ¿te está gustando esta reseña? Pues ya sabes, háznoslo saber dándole like al vídeo, ya que nos encantan ver esos pulgares hacia arriba. Y volviendo a la producción, una anécdota curiosa. Veréis, desde que Jim Henson murió, la marioneta del perro Wolf dejó de aparecer en pantalla. Eso es porque representaba mejor que ninguna el carácter de Henson. Aunque aquí hay que decir que aparece brevemente entre los títeres de la taberna de Jim, aunque solamente aparece un segundo y no tiene apenas diálogo. Pero hay que decir que verla es un placer nostálgico. Por otro lado, Frank Oz no pudo representar a sus marionetas como titirietero, siendo estas movidas por miembros del equipo de Henson. Esto era debido a que estaba en medio de la preproducción de la que sería su película Bowfinger el pícaro, film que dirigió el bueno de Oz. Por lo que solo podemos disfrutar de su voz, ya que se dobló en postproducción para crear las voces de sus personajes míticos por él mismo. Hay que decir que la película volvió a ser un éxito, recaudando en taquilla casi 48 millones de dólares en todo el mundo. Y habríamos tenido más versiones de los Muppet con la Disney si no fuera porque Brian firmó un contrato con la Columbia, que por aquel entonces era propiedad de Sony. Con quien realizaron los teleñecos en el espacio, película rodada en 1999. Aunque hay que decir que con el tiempo la Disney se fue haciendo con todo el catálogo poco a poco y terminó absorbiendo en el 2004 al viejo estudio de Jim Henson. Formando ahora parte del conglomerado de Disney. Aunque mantiene todavía cierta independencia sobre el estudio del ratón. Y nada, ya vamos a ir dando por terminada esta reseña, que espero que os guste de verdad, que os lleve a vuestra infancia. Una película que yo tengo muy dentro en mi alma. Pero como para empezar la siguiente reseña, antes tenemos que terminar esta, vamos a ir acabando con ella, deseando veros en un par de días, porque solamente ahora mismo me quedan dos deseos para ti. La primera, que seáis inmensamente felices, o por lo menos lo intentéis. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que viváis el cine. ¡Suscríbete al canal!